Con diferentes ritmos musicales, que bailaron decenas de mujeres corinteñas e invitadas de la ciudad de Chichigalpa, se dio la celebración del tercer aniversario de la Academia Municipal de Zumba, Corinto Baila, como parte de las festividades decembrinas que despiden el año 2021. La mujer es parte importante de la sociedad, por lo tanto también tiene un papel fundamental en el área de la recreación. Así que agradecemos a la Alcaldía Municipal de Corinto, porque está el apoyo 100% para esta academia. En el municipio de Corinto organizó una bonita feria navideña y al mismo tiempo también estamos en conjunto con nuestra Academia Municipal de Zumba, Corinto Baila, celebrando el tercer aniversario de fundación de esta academia. El Parque Central José Santos Zelaya festejó la despedida del año que termina y abrió sus jardines llenos de luces, sueños y alegrías hace el nuevo año 2022, cargado de múltiples bendiciones, al ritmo de los instructores que deleitaron con sus coreografías a las participantes de este evento. Vengo de la ciudad de León apoyando el tercer aniversario de la Academia Municipal de aquí de Corinto y al final pues la estamos pasando muy bien. Esta actividad que festeja tres años de existencia de esta Academia Municipal de Zumba, perteneciente a la Alcaldía Local, forma parte de la restitución de derechos a la población, fundamentalmente a la mujer corinteña, que practica esta modalidad deportiva todos los días del año, de manera gratuita. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.